Soy un Hijo de Dios, Él me envió aquí. Me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guíenme, enseñenme la senda a seguir. En el Evangelio y en la enseñanza de la Iglesia, danos la alegría de ir contigo a anunciar la verdad que nos hace libres. Tú eres la vida. Queremos recibirte en todos los sacramentos. Danos la alegría de trabajar contigo para defender la vida y la paz. Llama a muchas mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos para estar contigo. Y luego envíanos con el poder del Espíritu Santo a anunciar que Tú nos amas y que nos conduces a la reconciliación y a la paz. Te lo pedimos por intercesión de San José, Tu fiel custodio y protector de nuestras familias. Amén. Soy un Hijo de Dios, Él me bendecirá. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan, Capítulo 2 Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sepan que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Soy un hijo de Dios, me deben ayudar a entender su voluntad. Es muy importante que hoy iniciemos el día pensando en una afirmación que nos involucra a todos nosotros, que nos mete en el misterio del amor de Dios. Dice San Juan en este capítulo 2 de su primera carta, Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Es por la iniciativa amorosa de Dios Padre que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y es necesario que nosotros nos descubramos, nos miremos a nosotros mismos, hombres y mujeres, y digamos, somos hijos de Dios. Y ese no es un título solamente, es una condición de nuestra vida. Los hombres y las mujeres que hemos recibido el bautismo y que conocemos el amor que Dios nos tiene, nos dejamos amar por Él y nos vamos metiendo en el corazón del Padre. Dice la carta a los hebreos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos hace llamar a Dios Padre, Abba. Y aquí, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, nos está recordando que nosotros somos verdaderos hijos de Dios y que todavía falta manifestarse mucho más. Que por Cristo, es decir, en el Hijo que se hizo hombre y habitó entre nosotros, nosotros tomamos la condición de hijos, no somos esclavos, no somos extraños, somos de la familia de Dios, somos del corazón de Dios, somos hijos adoptivos en Cristo Jesús el Señor. Pero que aún falta por manifestarse mucho más. Y que cuando Cristo Jesús se manifieste en su gloria, nosotros tomaremos parte de esa gloria. Y por eso vivimos en la esperanza de lo que se va a realizar en cada uno de nosotros. Comenzando este año, nos llega esta palabra para motivarnos en el progreso espiritual, en el progreso como hijos de Dios. Los hijos de Dios viven luchando contra el pecado, son capaces de vivir en la pureza y de purificarse, no por nuestras capacidades, sino por Él que es puro. Lo dice aquí el capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Es Él el que nos va purificando. A Él tenemos que buscarlo todos los días, porque Él se manifestó para quitar los pecados. En Él no hay pecado, es el único que no tiene pecado. Y cuando hacemos el esfuerzo de permanecer en Él, nos vemos libres del pecado. Y hemos dicho en estos días en qué consiste permanecer en Cristo. Dos exigencias para permanecer en Él. Primero, vivir como Él. Y segundo, amar a los hermanos. Si realmente conocemos el amor que Dios nos tiene, si realmente nos alegra el ser hijo de Dios, entonces vivamos como Jesús y amemos a los hermanos. Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, vitorea, toca. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y alzón de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia Él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan da testimonio de Jesús. Lo ve venir hacia él y da cinco afirmaciones. Primera, que Jesús es el Cordero de Dios. Segundo, que Jesús existía antes que Juan. Tercera, que Juan ha contemplado el Espíritu Santo que bajó y se posó sobre Jesús. Cuarta, que Jesús es quien ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y quinta, que Jesús es el Hijo de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 30, Juan Bautista dice, Él debe crecer y yo debo disminuir. Juan ha cumplido su misión. Ahora viene la misión de Jesús. Y la misión de Jesús la está describiendo el mismo Juan en las cinco afirmaciones. Está diciendo que es el Cordero de Dios. Es decir, parte de la misión de Jesús es dar la vida. Ya no habrá más Cordero en la Pascua. El Cordero será el mismo Hijo de Dios que se sacrifica para darnos salvación a cada uno de nosotros. Cuando usted y yo vamos a la Eucaristía, y el sacerdote dice, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está recordando que Cristo por amor se entregó para salvarnos. Cuando Juan da testimonio diciendo que Jesús existía antes que él, está diciendo que Juan apareció como cualquiera de nosotros en el tiempo, que nació y murió, pero que Jesús es eterno, porque es la palabra eterna del Padre. Juan contempló en el bautismo que el Espíritu Santo se posó sobre él. El Espíritu Santo acompaña toda la obra de Jesús. Todo lo que Jesús dice y hace está acompañado por el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús termina su misión, la misión la continúa el Espíritu Santo en los apóstoles y en la iglesia. Nosotros también realizamos nuestra misión, pero acompañados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo que nos da su gracia. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Los primeros que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron los discípulos de Jesús. Y eso lo podemos leer en el capítulo 20 de San Juan. Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese soplo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros en la iglesia lo recibimos de una manera plena en el bautismo y en la confirmación. Cuando se nos dice, reciban el Espíritu Santo, estamos repitiendo las palabras de Jesús a sus discípulos. Y es que la iglesia está llamada a dar el Espíritu Santo, a comunicar el Espíritu Santo a través de los sacramentos. Dichosos nosotros los que somos confirmados porque hemos recibido ese Espíritu que obra en Jesús. Y la última afirmación es cuando Jesús dice, este es el Hijo de Dios. Igualmente un soldado allá en el Calvario, en el momento de la muerte de Jesús, después de todos los signos cósmicos que vio y después de ver morir a Jesús en la cruz, dijo realmente, este era el Hijo de Dios. Si usted y yo reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, nos reconocemos hijos en el Hijo y podemos decir con Jesús, Abba, Padre. Que el Señor nos llene de la alegría y del poder de su Espíritu Santo para que nos comportemos y vivamos, para que pensemos y trabajemos como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.